Bip, 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 No sé, no sé, no sé. No, yo no iba a pasar una trama, ni solo fue un solo mejor de realidad. Solamente quiero no poder expresar, como me siento. Y por eso caminaba al yale, me le del momento. Si me quiere, mandarme por un paseo para darle cosas malas y para darle cosas buenas. BJ Crang! Voy a decir que me es la sensación del bloque, una morena latina tan fina cuando ya caiga. Será su cuerpo o no se. Será su pelo o no se. Ella es la sensación del bloque Nena, será su cuerpo, no sé Será su pelo, no sé ¿Qué será? ¿Qué será mamá? Mamá Yo me voy a tomar el atrevimiento De llamarla a usted, de decirle a usted En ese día serел Claudio Juan Cuales los comentarios Déjame aceptar por los comentarios Soy una señal com ADA Los comentarios M strategic Será su cuerpo No sé, será su melón No sé, ella es la sensación de lo que Tu moneda latina está fina cuando ella mora No sé, será su melón No sé DJ Kraken